Aquí en mi corazón tu manda Y tú pones tus condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas lindas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Que vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña La reina de este corazón ¡Ey! ¡Armán! 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 Soy de tus amores, mi vida entera antelado Tú tienes muchas cosas lindas, que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, me vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña, la reina de este corazón Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña, la reina de este corazón ¡Suscríbete al canal!